Birmania, que se encuentra asolada por una incontenible ola de la pandemia, recibió este viernes un cargamento de vacunas contra la COVID-19 donadas por China. Las autoridades chinas se han comprometido a donar 2 millones de dosis contra la COVID-19. El primer cargamento consta de 736 mil dosis de la vacuna Sinopharm. Además, el gigante asiático enviará entre julio y agosto otros 4 millones de vacunas compradas por las autoridades birmanas. Según los medios oficialistas birmanos, 1,6 millones de personas han sido vacunadas hasta el momento, lo que representa cerca del 3% de la población total. El Ministerio de Sanidad informó de 6.701 nuevos contagios y 319 muertes por el nuevo coronavirus, con lo que el acumulado asciende ya a 253.364 casos y 6.133 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.